Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juegos? Pues un lunes más ya que andamos por acá después de un fin de semana de intensa actividad. Hubo fútbol, hubo básquetbol, hubo Fórmula 1, hubo canicas, hubo matatena, hubo de todo. Entonces hoy vamos a hablar de varios temas aquí en la Zona de Juego. Y bueno, sin duda muy interesante todo lo que sucedió. Y señalar y resaltar que va a iniciar el básquet también, el básquet profesional el día de mañana. Las abejas de León estarán debutando aquí en la ciudad. Después de haber jugado el fin de semana en Aguascalientes ante Panteras. Y precisamente para hablar de este tema y sin más preámbulos, quisiera presentar a Salvador Gómez Reina. Amigo y compañero querido que está muy cerca de las abejas. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Octavio? Te saludo con muchísimo gusto. También a todos nuestros amigos de Zona de Juegos. Sí, ya lo mencionas muy bien. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados. Porque a partir de mañana en punto de las 8.15 de la noche estará arrancando la actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional aquí en nuestra ciudad. Cuando las abejas de León reciban a Santos de San Luis en el domo de la feria. Se espera que sea una verdadera fiesta. Se espera que abejas pueda tener un resultado positivo frente al equipo potosino. Las expectativas son buenas referente a lo que pueda realizar el equipo dirigido por el guanajuatense Jonathan Villegas. Entonces hay que estar al pendiente, Octavio, para todos los amantes y fanáticos del baloncesto profesional. Los invitamos a que sea al pendiente del paso de las abejas de León, que bien comentabas. Ya inició la actividad en calidad de visitante. Este fin de semana estuvo allá en el auditorio Hermanos Carreón de la ciudad de Aguascalientes. Se trajo una victoria, misma que consiguió el día jueves. Ya para el sábado las cosas no salieron tan bien para el conjunto de abejas. Y bueno, lamentablemente cayó con el conjunto dirigido por el puertorriqueño Alan Colón. Hablamos de Panteras de Aguascalientes. Oye, Chava, tú que estuviste por allá y que tuviste oportunidad de ver al equipo, digamos, ahora sí que durante los dos encuentros. ¿Cómo ves al grupo? Sí está bien conjuntado, digo, hubo muchísimo tiempo de preparación. Sin duda esto también beneficia de alguna manera. ¿Cómo ves el equilibrio que está teniendo el equipo? Porque por ahí se habla mucho de que son jóvenes, de que hay gente de experiencia. En ese caso, ¿cómo ves esa conjunción? Porque de repente pudiera parecer que hablamos idiomas diferentes, ¿no? Los jóvenes, y bueno, yo no soy tan joven, pero los jóvenes con la gente de más experiencia. ¿Cómo viste esa conjunción precisamente entre los jugadores experimentados y los más jóvenes? Eso es precisamente lo que existe actualmente en el equipo de abejas, la conjunción. Me parece que se ha conformado un buen plantel. Más allá de los nombres, yo creo que está lleno de hombres el equipo de abejas de León, de jugadores con gran experiencia, pero también dándose la oportunidad a varios jóvenes, como es el tema del local Horacio Aguilar, también del guanajuatense José Villegas. Así que también dándole la oportunidad a las nuevas generaciones de que se puedan foguear en esta temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y ya mencionaba a los jugadores de experiencia, ¿no? Encabezados por un seleccionado nacional como es Edgar Garibay, un hombre que se la sabe de todas, todas. Yo creo que la conjunción existe, yo creo que el equipo se está entendiendo, hay unión entre todos los integrantes del plantel. Yo los veo tranquilos, los veo contentos y los veo ya con ganas de iniciar con toda la actividad de esta temporada aquí en su casa, en el domo de la feria. Y si alguien está contento dentro del plantel es Juan Luis Ramírez, que es nacido en San Luis Potosí, que estuvo mucho tiempo defendiendo la casaca de Santos de San Luis y que mañana tendrá la oportunidad de enfrentar a sus excompañeros, pero ahora bajo el mando y bajo los colores de abejas de león. Entonces yo creo que el plantel está contento, el plantel está motivado, todos encabezados lógicamente por un coach como Jonathan Villegas, que se la sabe de todas, todas. Ya hemos platicado en anteriores ocasiones de la experiencia que ha adquirido, ¿no? Jonathan ayudando a Sergio Valliomillos en la selección nacional. Entonces yo creo que el equipo lo veo bien, está conjuntado y yo creo que pueden obtener un resultado positivo el día de mañana cuando reciban al conjunto de Santos. Oye, Chava, ¿y qué puede esperar la gente el día de mañana? Porque sin duda será muy importante que toda la afición esté, digo, la afición del básquetbol, que se conecte con abejas para que puedan tener un buen desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que ahora sí que podremos ver mañana en el domo cuando estemos ahí y que el equipo tenga su primer partido en casa? El apoyo de la gente va a ser importantísimo, Octavio, el famoso jugador número seis, ¿no? Que necesitan todos los equipos de básquetbol y bueno, ese le corresponde a la afición. Ojalá y se den cita, ojalá y llene del domo de la feria el día de mañana en este partido inaugural. ¿Qué es lo que podrá ver? Pues sin duda un gran espectáculo, ¿no? Grandes basquetbolistas dentro de la duela por ambos lados, por Arrejas de León empezando por los extranjeros, un hombre que es espectacular como lo es Steven Pleyer que mete la bola de donde tire, Reggie Larry que también es un hombre con muchísima experiencia, ya mencionábamos al seleccionado nacional, Edgar Ibai, Eder Zúñiga, Mike Lizárraga, que son realmente jugadores carismáticos y que tienen mucha comunión con la afición. Así que de verdad va a ser un gran espectáculo, va a ser un gran partido de baloncesto profesional. Y del otro lado, del lado de San Luis, tiene un hombre con muchísima experiencia, como es Cachuy González, que en su momento estuvo en selección nacional y que también es un hombre que juega un excelente básquetbol. Entonces yo creo que el espectáculo está garantizado, va a ser un excelente duelo entre dos grandes representantes de la Liga Nacional, que por cierto San Luis viene de conseguir cosas buenas en este inicio de la temporada. Oye Chava, en el caso particular, ahorita que lo mencionabas de Steven Pleyer, sí se esperaba porque ya tiene varios récords, incluso en Cibacopa, donde jugó con un conjunto de allá de Cibacopa, tiene récord de puntos y todo. Se esperaba que este jugador sea un referente, sin duda ha iniciado bien este torneo, por ahí anotando 25 puntos en el segundo partido y si no mal recuerdo 17 en el primero. Sin duda es uno de los elementos a los que hay que ponerle la mirada, mucha tensión en este inicio de temporada, porque seguramente va a ser de los que van a romper la Liga. Sí, es un hombre con unas capacidades enormes, con un excelente disparo de larga y media distancia, también es un hombre con muchísima fuerza dentro de la duela y eso lo ves en todo momento, es un hombre que aporta muchísimo también en el tema motivacional, siempre, siempre está sonriendo Steven Pleyer, siempre tiene un comentario positivo hacia sus compañeros, no solo dentro de la duela, sino también fuera influye mucho, y me parece que es un jugador que aporta muchísimo, ya mencionabas un poquito la experiencia que tiene, también los récords que ha conseguido en otras ligas como es Cibacopa, así que de verdad es un espectáculo garantizado. Si Steven Pleyer tira de tres, es probablemente que la pelota entre adentro del aro. Oye, por ahí veíamos en los entrenamientos Tomás Sánchez, que bueno, desafortunadamente no pudo estar en el segundo partido, pero en el primero demostró también el nivel que trae, y seguramente en ese segundo partido a lo mejor afectó un poquito al equipo, que no contar con un hombre de esta jerarquía. Nos decía el coach por la mañana que él ya tuvo un esguince, pero al parecer ya hoy por la tarde se reincorpora a los entrenamientos. Sin duda, importante será tenerlo de regreso para que el equipo pueda funcionar exactamente como le agrada al coach Jonathan Villegas, ¿no, Chava? Sí, porque Tomás venía jugando muy bien desde la pretemporada, de hecho tuvo un excelente primer partido aquel jueves allá en el auditorio Hermanos Carreón, cuando visitaron a Panteras de Aguascalientes. Desafortunadamente se lesiona y bueno, se pierde el segundo partido, el del sábado pesa muchísimo la ausencia de Tomás Sánchez. Se espera que ya para esta tarde pueda estar de regreso con el conjunto de abejas y que tenga actividad el día de mañana cuando reciban al conjunto de Santos. Tomás, otro de los favoritos de la afición, otro jugador carismático, otro de la que la gente ya conoce, también con muchísima experiencia, con una buena trayectoria desde el básquetbol universitario, también ya estuvo con jefes de Fuerza Lagunera en temporadas anteriores, también es un hombre que aporta mucho en el cuadro que dirige el guanajuatense Jonathan Villegas, entonces esperemos que sí. Tomás Sánchez ya esté de regreso el día de mañana, es otro jugador que de verdad, Octavio, amigos de Zona de Juego, tiene de verdad un excelente tiro de media distancia. Oye, y ya para finalizar el tema de abejas, la banca también aportó mucho en el primer juego, 40 puntos vinieron precisamente desde la banca, donde están estos jugadores que mencionas, Steder Zúñiga, Mike Lizárraga, algunos elementos importantes que sin duda en cualquier equipo serían del equipo de los que iniciarían el partido, entonces es una banca que también está haciendo su trabajo y en cuanto haga eso mismo durante la temporada, esto le va a representar a abejas buenos resultados, ¿no? Por ahí, Octavio, dice gente que habla de básquetbol o que tienen conocimiento en el deporte, muchas veces dicen que la banca es la que se gana los partidos, son las que aportan muchísimos puntos y fue precisamente lo que sucedió en el primer partido cuando abejas va y visita allá al conjunto de panteras. Ya mencionabas hombres que aportan muchísimo desde afuera, uno de ellos es precisamente el potosino y de que te hablaba hace algunos momentos, que es Juan Luis Ramírez, que también tiene un disparo de tres fenomenal, yo creo que también va a ser clave, todo lo que puedan aportar estos jugadores, como el tema de Mike Lizárraga, el tema de Juan Luis Ramírez, el mismo Eder Zúñiga, esperando por supuesto también cuál va a ser la alineación, con qué quinteta va a iniciar Jonathan Villegas el partido de mañana, el primero de la serie, el inaugural en el domo de la feria ante Santos de San Luis, que ojo, no va a ser nada sencillo, San Luis juega bastante bien al básquetbol. ¿Y cómo viste a Johnny en su debut, primer partido como coach profesional? Eso fue el jueves, pero ¿cómo lo viste? Sin duda siempre es importante el tomar en cuenta este tema, porque a pesar de que es un coach ya de bastante recorrido, como entrenando equipo femenil y también como asistente de Sergio Valdeo Millos, ¿cómo lo viste en su primera responsabilidad como entrenador dentro de este partido? Johnny ha madurado muchísimo y eso se nota en la banca y se nota en cada partido. Es un tipo que ha aprendido muchísimo, ya mencionabas un poquito del palmarés que ha tenido el coach guanajuatense, bicampeón en la liga femenil, dirigiendo a Mieleras de Guanajuato, también como auxiliar de Sergio Valdeo Millos en la selección mexicana, también encargándose de la Academia CONADE allá en la Ciudad de México. De verdad ha adquirido un conocimiento muy grande Jonathan Villegas de básquetbol, experiencia también, ha adquirido muchísima y eso se nota. O sea, tiene un conocimiento impresionante de lo que es el básquetbol, conoce muchísimas jugadas, conoce tips de entrenamientos, de verdad, de verdad ha madurado muchísimo Jonathan Villegas a sus escasos 31 años de edad, si no me equivoco, es la edad del coach de abejas de león y bueno, tiene un conocimiento muy grande de lo que es el baloncesto profesional y eso se nota. Y lo importante, Octavio, es que se lo puede compartir a sus jugadores. Sus jugadores le entienden a Jonathan Villegas, entienden a qué quiere jugar el coach guanajuatense y también sin olvidar el tema de sus asistentes. Digo, Jonathan está bien respaldado por Paco López, que es un hombre que viene de Torreón, que viene de la comarca lagunera, que también ha estado trabajando con muchísimos coaches en la Liga Nacional, ha trabajado con Daniel Jaule, ha trabajado con Paquito Olmos y el otro que es joven, pero que también Jonathan lo conoce muy bien, que es Isaac Medrano, que son los asistentes de Jonathan y que le aportan muchísimo en cada entrenamiento. Oye, Paquito, que por ahí cuando fueron las retas en el malecón, Chava, se aventó un 21 con un señor que estaba por ahí y me le estaban poniendo un baile, pero se supo recuperar Paquito y demostró que ahí también esos chicharrones truenan. Sí, Paquito tiene experiencia, Paquito sabe. Entonces tal vez ahí se relajó un poquito al principio Paquito López, pero después sacó la casta y se pudo quedar con la victoria. Y yo creo que eso ayuda al tema de la dirección técnica, al tema del coach, el sentirte respaldado por hombres que realmente te aporten en la banca, que te aporten fuera de ella, que te digan con qué jugada puedes participar, que te aporten en el tema de las decisiones. Yo creo que eso también es importante para Jonathan Villegas con estos dos hombres, no uno que es Paco López y el otro que es Isaac Medrano. Así es, Chava, pues ya sin duda ya esperar el día de mañana el partido y esperemos que toda esta semana sea buena para las abejas de León y pues ya te estaremos dando lata otra vez, Chava, para analizar todo lo que sucedió con este inicio aquí en la ciudad de León que esperemos sea de buen básquetbol, digo, independientemente del resultado, que sea una semana de mucho básquetbol de nivel. Claro que sí, cuando gusten, aquí estamos a sus órdenes, gracias a todos nuestros amigos de ahí de la zona del juego y tú vas a estar mañana, ¿no, Tabito? Ahí en el domo de la feria. Claro que sí, ahí vamos a estar reporteando todo lo que pase, Chava, con las abejas de León. Por lo pronto agradecerte que el día de hoy nos hayas acompañado. Muchísimas gracias y que damos a sus órdenes para hablar de todo lo que sucede con este equipo de abejas de León. Muy bien, pues esto fue precisamente ya el tema de abejas que debutó este fin de semana en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Mañana estarán ya en el domo de la feria después de que se retrasó el inicio de la temporada para ellos. Por lo pronto vamos a una pausa y regresando vamos a platicar acerca de la Fórmula 1 y también un poquito de lo que pasó con la fiera y su goleada de 6 por 2 ante el equipo de Veracruz.